Los Mochis, Sinaloa, el Bill of Los Mochis Fed culminó sus actividades artísticas la noche del viernes en la plazuela 27 de septiembre a ritmo de rock, con el grupo Capital Rock que se encargó de deleitar a los mochitenses con su música. La agrupación mochitense evocó a las legendarias bandas del rock como Creedence, The Beatles, Rolling Stones, Eagles, entre otras agrupaciones que marcaron varias décadas, 60, 70, 80, con su música. Después de un mes de promover a los Mochis como una de las ciudades del mundo que trabaja para lograr la sustentabilidad y ser más incluyente para su población con diversas actividades artísticas, El Ayuntamiento de Aome, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Aome, IMA-C, culminó con las actividades de invitación a votar en las distintas plataformas digitales con imágenes de los Mochis para la petición del voto a la ciudadanía. El público se toma selfies durante el concierto, foto, Javier Padilla, el debate repertorio. El concierto abrió en punto de las 7 horas con la presencia del alcalde de Aome, Manuel Urquijo, algunos funcionarios y cientos de espectadores que disfrutaron de una agradable tarde. Y la interpretación de grandes éxitos de The Beatles como Let It Be o Darling, Creedence Clearwater Revival como Have You Ever Seen The Rain, Cotton Fields, Proud Mary, otras de Carlos Santana, Viges, The Rolling Stones, Freddie Mercury y King, entre otros.